El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas, señaló que las acusaciones vertidas ayer por la candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, Lucía Mesa Guzmán, son infundadas. De igual modo advirtió que el sujeto acusado de amenazar a Andrés Manuel López Obrador no es militante panista. Al respecto, el Comité Directivo Estatal del PAN en Morelos emitió un comunicado en el que se anota lo siguiente. En primer término, en Acción Nacional, condenamos enérgicamente todo acto de incitación a la violencia, pues somos un partido político que desde su función concluyó a través de la paz, el respeto y el orden social una forma de hacer política. En segundo lugar, en el PAN nos deslindamos totalmente del ciudadano Néstor Javier González Ramírez, pues tal y como puede constarse en nuestro padrón de militantes www.rnm.mx Tanto en Morelos como a nivel nacional, esta persona no tiene registro alguno dentro de las filas de Acción Nacional. En consecuencia, las declaraciones de la exdiputada federal, Lucía Mesa, resultan equivocadas al señalar que dicho sujeto es militante del PAN. Por lo tanto, la información declarada por la exlegisladora es totalmente falsa e irresponsable, pues hoy la candidata a senadora por el partido político, Morena, no realizó una investigación exhaustiva para dar certeza a sus graves señalamientos hacia nuestro instituto político. Exigimos puntualmente a la candidata a senadora Lucía Mesa una disculpa pública hacia el partido Acción Nacional por la falsedad de su declaración en un fallido e irresponsable intento por vincular a Néstor Javier González Ramírez al partido Acción Nacional en Morelos. Con información e imagen de María Esther Martínez, la Unión de Morelos.